director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, ¿cuál es su lectura de esta séptima ronda de negociaciones del Telecán al mismo tiempo que se plantea imponer aranceles al sector del acero y aluminio? Bueno, me parece que el avance es modesto. En realidad, cuando se ha intentado tocar los temas de fondo, los que al final de cuentas provocaron esta renegociación del Tratado Libre Comercio, como son las reglas de origen, como son los mecanismos para resolver disputas comerciales, lo que vemos es que ahí no se puede avanzar. No debemos dejar de lado que durante esta negociación se paró la parte que se estaba viendo del sector automotriz porque justamente de forma paralela en Estados Unidos las empresas norteamericanas tenían reuniones con su gobierno y eso motivó que las negociaciones formales entre estados que se estaban viendo aquí en México se detuvieran. Entonces, en ese sentido, me parece que sigue sin avanzarse en los temas de fondo. En los otros, que es bueno, que son complementarios, hay un avance relativamente mayor. Sin embargo, esto es como una tormenta en la que todavía no se decide entrar de fondo y evidentemente que ahí es donde existe la incertidumbre de hasta qué punto vamos a poder ponernos de acuerdo en esta renegociación. Entonces, qué bien, ¿esto es parte de la estrategia de Donald Trump para negociar? Yo creo que sí y en este tema del acero y aluminio estamos viendo un nuevo capítulo. Esto no comenzó en la parte del acero con el gobierno de Trump. Desde la época del presidente Obama se venía escalando la imposición de aranceles no nada más a México, sino a otros países del mundo, fundamentalmente a China, pero en nuestro país fue un daño colateral. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo hoy es que saca esa carta que por un lado busca ganar presencia política frente a los acereros de Estados Unidos, pero donde sabe que es un mecanismo de presión en México por dos motivos. Uno, frena a las empresas exportadoras de nuestro país, que más o menos envían cada año 1.900 millones de dólares a aquel mercado. Y por otro lado, sabe que es un mecanismo de presión para el sector automotriz, que las exportaciones de Estados Unidos de aceros especiales hacia México son muy superiores. Entonces, de alguna forma, sabe que ahí presiona y que en un momento dado eso puede incentivar a que se llegue a un arreglo más rápido. ¿Podría ser como la moneda de cambio para ciertos capítulos de la renegociación del Telecán? Es un mecanismo de presión. No podemos dejar de lado que este anuncio que hizo Trump generó, no nada más en México, sino en Japón, en China, en la Unión Europea, respuestas de debemos contestar igual. En México también se escucharon esas voces y esto lo que implica es de que hasta cierto punto lo que se está planteando es si no se opone una fuerza igualmente hacia las medidas de Trump, es decir, si no se responde con la misma moneda, en un momento dado se corre el riesgo de acabar cediendo en unos sectores más de lo que se debe. Por supuesto. ¿Cuál es la preocupación del sector, José Luis? Bueno, a mí me parece que hay dos elementos. Uno, no hay justificación económica que permita pensar que México se aproveche de Estados Unidos. México tiene un déficit en la parte de acero, en la parte de aluminio y en las manufacturas de ambos. Entonces, no hay una justificación económica. Dos, hay un tema de fondo que no se está tratando. El desequilibrio en el acero, en el aluminio y en el tratado de libre comercio es China. Entonces, resulta que la causa que están motivando todos estos desequilibrios no está puesta sobre la mesa. Entonces, al final del día, después de estas discusiones, se podrían llegar a algunos convenios, pero que no van a solucionar el tema de fondo. China domina el mercado de América del Norte, dominan el acero y dominan el aluminio. El equipo canadiense considera que con estas recientes imposiciones o estos planteamientos se ha dado un paso atrás en la negociación e incluso en Canadá están frustrados con este tema. Bueno, me parece que tienen razón en el sentido de que este anuncio del presidente Trump desata una primera batalla de lo que él mismo etiquetó como una guerra comercial, en donde además dijo la guerra comercial es buena y es fácil de ganar. Es decir, parece que el presidente Trump escala en un nivel más, en uno que nos anunció desde que era candidato, en el sentido de que el resto de los países se alinea a lo que él considera como bueno para la economía de Estados Unidos, que es reducir su déficit, reducir las importaciones de otras zonas, sobre todo del Pacífico Asiático, y en donde el capítulo del Tratado de Libre Comercio lo que busca es eliminar la triangulación que en muchas ocasiones entra desde Canadá, en algunos casos desde México, y que genera estos desequilibrios comerciales muy grandes. Claro. Entonces, bueno, está bien que México esté dispuesto a reaccionar con medidas también arancelarias en caso de que Estados Unidos imponga aranceles a estos, tanto al aluminio como al yer. Bueno, me parece que sería una señal de indicar de que en un momento dado se tiene una posición de fortaleza. Ahora también conocemos el otro lado de la moneda, la elevada dependencia que tenemos al ser importadores de ese tipo de insumos intermedios, pero además de otros elementos como por ejemplo en la parte agroindustrial, en donde se podría pensar, ahí les podemos pegar a donde a ellos les duele, el problema es de que la dependencia de la economía y de la sociedad mexicana respecto al comercio con Estados Unidos es muy elevada y eso le pone ciertos límites a esta estrategia. Y esto también podría de cierta manera desestabilizar el mercado a nivel internacional, ¿no? Bueno, al final del día en el tema de acero y aluminio hay algo muy claro. El principal productor de estos bienes es China, que domina la mitad de la producción global. Lo que estamos viendo aquí, por lo tanto, es de que mientras el resto del mundo se está peleando por si subir o no al arancel, el gran dominador de estos prácticamente pasa a desapercibido. Entonces va a generar inestabilidad, eso va a ocurrir. Sin embargo, reitero, el que causante de fondo de esto todavía no está sobre la mesa. Bien, pues veremos cómo transcurre este proceso en los siguientes días a la par de que se lleven a cabo reuniones informales del Telecan antes de una siguiente ronda. Muchas gracias por platicar con nosotros, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Y precisamente durante la actual renegociación...